Si ella escucha su gabinete, tenemos un gabinete con potencial de hacer las cosas mejor y nos urge meterle un poquito de seriedad a nuestras relaciones internacionales que han estado tan mal. El PRD, a mí me duele, desapareció. El PRI, yo creo que con Alito Moreno, tiende a desaparecer. Acción Nacional, veremos la seriedad que le meta a sus liderazgos para reencaminar ese partido más conservador, pero con principios y valores, si lo logran volver a enaltecer y hacerlo otra vez, decisiones más demás. Amigos, bienvenidos a su programa 18 Minutos. Soy Francisco Rodríguez Aguirre, presidente de Smart Speakers, el principal buro de conferencistas de Latinoamérica. Me acompaña mi amigo Alfonso. Pancho, qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia con un gran invitado que estoy seguro que nos va a deleitar en estos 18 minutos. ¿Quién está con nosotros, Pancho? Él es Salomón Chertorivsky y voy a permitirme leer su bio. Él es licenciado y maestro en Economía por el ITAM, con una maestría de Harvard en Políticas Públicas. Ha sido profesor del CIDE y del ITAM y de la Ibero. Fue secretario de Salud Federal. También fue secretario de Desarrollo Económico en la Ciudad de México. Y ha sido candidato en el 18, en el 24 a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. Y también ha sido un gran empresario, emprendedor en el mundo de la óptica, ¿verdad? Así es, así es, querido Francisco. Mucho gusto en verte, mucho gusto en saludarlos, Alfonso. Encantado de estar aquí. Pues mil gracias por acompañarnos. ¿Cómo ves los primeros pasos que ha estado tomando Claudia Sheinbaum para formar su gobierno? Mira, yo creo que hay que hacer una evaluación seria de lo que viene. Y yo empezaría con algo. A ver, a la gente en lo profesional se nos mide en plural por lo que ya hicimos cuando tuvimos la oportunidad de hacerlo. Lamentablemente los resultados de gobierno en la Ciudad de México son bastante pobres. Lo que pasó en el manejo de la pandemia, lo que ha pasado con el manejo de la economía, en donde la ciudad dejó de crecer y generar empleos, la falta de construcción transparente de la vivienda, la falta de movilidad, el gran reto que tenemos porque nuestra contaminación simplemente está empeorando, lo que se dejó de hacer en materia de agua y la crisis que hoy tenemos al respecto. Entonces, tenemos una medida objetiva para poder pensar cómo viene. Ahora, yo digo, eso lo veo preocupante. Por el lado positivo, a mí sí me han gustado los nombramientos de su gabinete. Sí, gente más técnica, ¿no? Hay gente muy seria, el doctor David Kersenovich, creo que es un hombre sabio, conocedor y que llega a un sector muy golpeado y que meterá seriedad y meterá orden. La secretaria de Energía, Luz Helena González, es una profesional de la administración pública, sabe lo que se tiene que hacer, sabe cómo hacerlo, con discreción además, que la ha caracterizado. Un sector que necesita en el espacio de la generación eléctrica, si queremos realmente aprovechar el insuring y otras cosas, necesitamos por lo menos 20 mil millones de dólares de inversión. ¿Qué va a tener que venir de recursos privados? En el tema de Pemex necesitamos dejar de perder dinero. Qué bueno que llega una gente seria. Yo creo que Alicia Bárcena Medio Ambiente está muy bien, es una mujer experimentada y conoce ese tema. Me parece que Juan Ramón de la Fuente es un hombre serio y nos urge meterle un poquito de seriedad a nuestras relaciones internacionales que han estado tan mal. Y termino con esto. El secreto pues va a estar en si la presidenta escucha a sus gabinetes. No importa si tienes talento, gente que sabe hacer lo que se tiene que hacer, si al final haces lo que quieres y ordenas lo que quieres. Si ella escucha a su gabinete, tenemos un gabinete con potencial de hacer las cosas mejor. Gracias. Muchas gracias, Salomón. Y hay algo que está haciendo mucho ruido y conforme más se va acercando la fecha del cambio de esta feta, se menciona todavía más. ¿En qué papel quedará Andrés Manuel López Obrador? ¿Y cuál va a ser el verdadero personaje o liderazgo que va a seguir la presidenta hoy en día electa virtualmente? ¿Cómo visualizas tú esa transición? Oye Pocho, esa es como pregunta del millón, ¿no? De bola mágica, ¿no? Es bien difícil, otra vez. Si vemos lo que ha sido la historia, la historia, me refiero a la relación entre el presidente López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum, pues es una relación de subordinación. ¿Qué creo yo? Que ella llega por méritos propios, no exenta, por supuesto, todo el apoyo, todo el respaldo que tuvieron, pero que una vez que tienes la banda presidencial, que tienes todos los instrumentos, todo el presupuesto, pues ya estás sentada en la silla. Yo aspiro, déjame decirlo así, con esa puntualidad para no, yo aspiro a que la presidenta electa empiece a tomar sus propias decisiones. Por ahí, en alguna de estas entrevistas, le hicieron la misma pregunta a ella, y ella decía que cuando fue jefa de gobierno que se había gobernado igual que como lo había hecho. Creo que con eso consta un poquito. Y como bien lo dices, el otro día escuchaba yo en diferentes medios, cuando ya tienes la envergadura de la banda presidencial, de todo lo que involucra el ser presidente de nuestro país, en este caso presidenta, creo que las condiciones cambian. Y eventualmente, bueno, esperemos que esto sea a lo mejor por nuestros, por el país y por los mexicanos. Así es, Poncho. Así es, esperemos que realmente tome el mando, que escuche a su gabinete, que vuelvan a basar una parte importante de la política pública y la administración pública en la evidencia que se ha dejado de utilizar, y que nos pongamos serios porque el país tiene enormes retos y problemas. Dándole continuidad a lo que estamos platicando, el presidente López Obrador puso sobre el tablero varias reformas antes de que saliera de su mandato. Y este, y pues aparentemente en un principio como que estaban enfocando nada más en la judicial y parecía que las demás, pero ahorita parece que están, parece que varias de estas sí las quieren echar a andar, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista sobre todas estas otras reformas que están sacando, no? A ver, este, Pancho, yo me iría un pasito para atrás, nada más. Lo primero es lo que estamos viviendo en estos días en la discusión que se tendrá primero en el Instituto Nacional Electoral y después seguramente en el Tribunal Electoral sobre la, sobre representación. Esa es la primera aduana y muchos de nosotros estamos abiertamente en la batalla jurídica y política para evitar que haya una proporción de diputados de Morena y sus aliados muchísimo mayor a los votos que obtuvieron, porque eso le den la torre. Segunda aduana, si pasara esto, que primero es hacer todo para que no suceda, porque no debe de ser así en una república democrática, un voto, una persona, así tendría que ser. Lo segundo es, si llegara a suceder, en el Senado no tienen mayoría calificada. Entonces, hay que hacer un trabajo muy serio con aquellos senadores que ganaron con la oposición para que no vayan a moverse. No, bueno, pues es que ese es el problema, pues que llega mucha gente que tiene este trapitos sucios y entonces les presiona, pero ahí hay una tarea para que la oposición, que ganó como oposición, se mantenga firme. Y es el Senado. Ahora, ya en los temas. Mira, sí, hay mucho ruido porque se están discutiendo. La Comisión de Puntos Constitucionales en Cámara de Diputados ha aprobado y está discutiendo a varias reformas. Entonces, yo quiero quedarme en el objetivo que es el presidente saliente y la presidenta entrante pactaron que iban a empujar cuatro reformas. Una de ellas es la judicial y creo que esa es la batalla central. O sea, el poder judicial en nuestro país, por supuesto que necesita una reforma. Necesitamos mejorar nuestro poder judicial, pero lo que se pretende hacer es simplemente ridículo. Entonces, podríamos discutir de muchas otras cosas que se están hablando. Ayer mismo se aprobó nuevas causas para la prisión preventiva oficiosa. O sea, son cosas... A ver, es un desbarajuste tremendo. Pero la piedra nodal de lo que puede venir para nuestro país y para nuestra democracia está en el poder judicial. La misma desaparición de los organismos autónomos, ¿no? Sí. El INAE, ¿no? O sea, el acceso a la información. Mira, lo han querido todo el tiempo. La COFESE, la Comisión de Hidrocarburos. Ahí está todo el tiempo en este malentendido de que no se necesita, ¿no? Hay que con esto se ahorra otra vez un pensamiento fantasioso, mágico. Este, creen que todo se arregla con la voluntad de... Y no fue un gobierno seis años voluntarioso en donde los prejuicios del presidente privaron sobre las decisiones técnicas estudiadas. Y así está esta discusión. Así está. Está con el hígado y con el corazón. Y, pues bueno, pues nos toca dar la batalla por la racionalidad. Sobre todo, si me permites decirlo, creo que con el hígado, ¿no? Tendría que hacer mucho más desde la parte de la ciudad. Pero precisamente haciendo referencia a este tema, Salomón, ¿cómo visualizas tú al partido Morena ya con AMLO como no presidente? ¿Cómo se visualiza ese camino? Desdibujado... Está interesantísimo, ¿no? Porque nunca han sido un partido. Este, realmente es una bola de grupis alrededor de una figura de liderazgo. Esto, a ver, si pudiera yo hacer un símil. Me ha pasado, Pancho, seguro lo han observado. Pero, este, cuando hay un patriarca de una familia, este, muy importante en los negocios y fallece, muchas veces los hijos se hacen un relajazo. Ajá. No. Yo creo que eso va a ir sucediendo. Ajá. Este, sin el patriarca en la silla, yo creo que todos, muchos de estos grupos, que nunca se formaron realmente en torno a una verdadera ideología, a un plan de trabajo serio, a una idea de país, este, sino a escuchar y aplaudir a la figura presidencial, pues yo estoy convencido que se va a ir desmoronando, que en seis años Morena va a estar muy desarticulado y, pues no va a lograr consolidarse como una fuerza política. Y, ¿tú cómo ves, qué pasará con la oposición para las próximas elecciones? Pues ahí tenemos una gran responsabilidad. El PRD, a mí me duele, desapareció. El PRI, yo creo que con Alito Moreno, tiende a desaparecer. O sea, él va a ser el sepulturero de una institución histórica en nuestro país. Y, pues, Acción Nacional, veremos la seriedad que le meta a sus liderazgos para reencaminar ese partido más conservador, pero con principios y valores, si lo logran volver a enaltecer y hacerlo otra vez, decisiones más democráticas. Y, para mí, para mí, y, pues, por supuesto, y me perdonarán, no soy objetivo, soy parte, yo, integrante, competí a la jefatura de gobierno con Movimiento Ciudadano, fui diputado federal con Movimiento Ciudadano y soy el presidente del Consejo Consultivo Nacional. Yo creo que el futuro de la oposición está en Movimiento Ciudadano. No tengo la menor duda que en esta elección vimos que la juventud le gusta la propuesta de Movimiento Ciudadano y le gusta la forma de comunicar de Movimiento Ciudadano. Va a ser nuestra tarea ser una oposición verdaderamente seria, responsable, y que de oposición nos podamos convertir en la alternativa para gobernar el país. Yo creo que ahí está la tarea, pero mi apuesta y mi certeza, les diría, está en que Movimiento Ciudadano se va a convertir en la fuerza política relevante. Yo la verdad es que coincido contigo, ¿no? Definitivamente las nuevas generaciones tienen y tendrán mucho que ver precisamente en el futuro del país, porque precisamente coincido contigo un poquito con lo que va a terminar sucediendo con estos partidos históricos, ¿no?, que vienen de antaño y otros que seguramente ante la falta de liderazgo se estarán desdibujando. Y entonces es donde se ven las nuevas oportunidades, ¿no? Así es. Y miren, pues, es que muchas veces no lo pensamos, pero la mitad de la población del país tiene menos de 32 años. Es decir, México todavía es un país muy joven. Entonces, si no aprenden, porque nos dicen mucho, es que los jóvenes no están interesados en la... No, la política no le habla a los jóvenes y no se acerca con los temas que le llaman la atención a los jóvenes. Poncho, tú y yo platicábamos antes de entrar al aire sobre medio ambiente. Bueno, ese tema, cuando hablas de cambio climático, cuando hablas de energías limpias, a la juventud sí le mueven esos temas. Pues tenemos que acercarnos con los temas que ocupan y preocupan a las juventudes. Y creo que ahí va a ser la clave para poder cambiar y tener una alternativa. Bueno, tú eres economista. Sí. ¿Cómo ves? Oye, buen economista, además. Claro, claro. Me formé en la... En Harvard. Bueno, esa te diría más bien. Y he dado batallas que han sido... Porque ya luego, como le hacen mucho ruido, pero pues no se acuerdan, pero fuimos nosotros, lo digo en plural, pero yo lo lidereaba, quienes iniciamos la batalla en 2014, hace 10 años, por el incremento del salario mínimo. En ese entonces todos nos decían, es imposible, va a haber inflación, desempleo. Fuimos haciendo todo lo necesario, la parte científica, la parte jurídica, para reformar la Constitución, para desindexar el salario mínimo de los demás precios a los que estaba atado. Y hoy es una realidad. Entonces, sí, soy economista de hueso duro. ¿Cómo ves la economía de México y también la economía global? Porque influye mucho la economía de Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo la ves tú? Mira, este... A ver. A mí me preocupa la economía nacional y la economía que va a recibir Claudio Seinbaum. Y no, y lo digo con toda puntualidad, estamos lejos de una crisis de error de diciembre, estamos muy lejos de eso, nuestra solidez macroeconómica bastante firme, pero sí hay varios síntomas que nos deben de preocupar y que al gobierno lo deben de ocupar. Es decir, a uno, desde el año pasado, vemos una tendencia de crecimiento a la baja. Este, ya el último trimestre, ya crecimos al 1.1%, o sea, nada. Este, y así viene. Y no se ven elementos para poder crecer. El sector manufacturero tuvo superior, peor trimestre. Es decir, la fantasía del nearshoring, no se han dado los elementos para poder aprovecharlo con todo. Este, todavía con los incrementos del dólar en las últimas semanas, derivado de lo que sucede en Japón y los anuncios en Estados Unidos, el desempleo, etcétera. Este, pero todavía el peso está muy, déjame decirlo así, está por debajo de donde tendría que estar. Y eso nos afecta a nuestro mercado de exportación, por ejemplo, agrícola. Eso ha hecho que sustituyamos este, mucho producto en el consumo interno manufacturado en México por producto de importación. Entonces, por primera vez en varios años, estamos viendo un descenso también del empleo formal en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Que esto, cuando se terminen, o no haya dinero para las obras faraónicas, este, llámese Dos Bocas, Tren Maya, pues ahí es alrededor de un millón de empleos, este, que se están generando, también se van a perder. La inflación no cede. Y los requerimientos del gobierno para pensiones, tanto las pensiones y para nuestros requerimientos de deuda, más las cosas básicas, salud, educación, seguridad, los ingresos del gobierno ya no dan. Entonces, nos tenemos que poner con seriedad a discutir una reforma fiscal seria. Y todo esto, pues ya han anunciado que no lo quieren hacer. Entonces, y si le sumamos Pemex, que ya comentábamos. Entonces, el panorama económico para México no está fácil. El panorama mundial, yo estoy más tranquilo y yo creo que lo que sucedió en las últimas semanas con los mercados, en una semana y media se recuperaron. Yo creo que fue más una llamarada de petate. No le veo un riesgo. No veo un riesgo de recesorio en los próximos meses. Entonces, quizás hacia finales del próximo año va a depender mucho de lo que pase en Estados Unidos. Entonces, yo veo estabilidad, pero con enormes retos y muchos puntos específicos de preocupación que el gobierno entrante tendrá que, ahora sí hay que tomar el toro por los cuerdos. Ocuparse y darle solución. Sí, no va a salir de manera fantasiosa. Si seguimos tirando el dinero en Pemex, necesita una reingeniería financiera. Si queremos aprovechar la relocalización o el nearshoring, pues necesitamos capacidad para generar electricidad. Necesitamos gas natural y proyectos de gas natural. Necesitamos certeza jurídica y seguridad en los espacios. Si no logramos esas condiciones, pues no vamos a aprovechar el tener al socio comercial más importante del mundo en nuestra frontera norte, como lo podríamos aprovechar. Ahí acabas de tocar un punto muy importante y hace rato lo mencionaste, Salomón. Dependeremos un poquito de lo que sucede en Estados Unidos. ¿Cómo visualizas este tema de Donald Trump? El remonte de Kamala Harris, que creo que a todos nos sorprendió, como va hoy en día, desde tu perspectiva política, económica, como empresario, ¿cómo lo visualizas este cambio hacia México? Mira, es nuestra relación más importante, digo, es una perogrullada decirlo, pero estamos interrelacionados de manera profundísima. De entrada hay 36 millones de personas que habitan en suelo americano que tendrían derecho a tener pasaporte mexicano. Es decir, somos un país dividido en dos territorios. Hay que entender nuestra dimensión binacional y lo que eso implica en muchos terrenos. En Estados Unidos están muriendo más de 100 mil personas al año por fentanilo. va a ser quien gane su preocupación más relevante en la relación con México y esa nos tiene que ocupar y nos tiene que hacer actuar en consecuencia. El tema migratorio, estamos viviendo un fenómeno que no había existido. Siempre éramos un país expulsor. Somos un país de tránsito, un país de estadía, un país de retorno, un país de refugio. Lo vemos en las calles de la Ciudad de México. Necesitamos meternos a ello nosotros independientemente de quién. Ahora, yo aspiro también a que se consolide el tema de Kamala Harris. Creo que además el gobernador de Minnesota vino también a aportar una cosa muy relevante. Creo que traen aire las últimas encuestas pues la ponen por arriba hasta cinco puntos. Los estados los estados Swinger, están casi todos arriba o empatados y eso es importante. Eso no había pasado en los últimos meses y mira para México y para el mundo tener una gente sensata al frente de el país más poderoso del mundo es fundamental. Entonces, yo aspiro a que llegue Kamala Harris y con ella pues va a ser muy interesante porque habrá por primera vez dos mujeres gobernando México y los Estados Unidos y esa relación puede ser muy interesante. Ahora, el gobierno mexicano tiene frente a los Estados Unidos insisto, el tema del fentanilo, el tema migratorio, el tema comercial que siempre va a estar ahí, además con la posibilidad de abrir a una revisión el T-MEC hacia el 2026. Entonces, pues, que llegue Kamala Harris y que se establezcan puentes de diálogo constante para entrarle con seriedad a los problemas. Muchísimas gracias, Salomón. Ya nos pasamos de los 18 minutos pero ha estado muy interesante. No, hombre, muchas gracias a ustedes, de verdad, un gustazo y saludos a toda la audiencia. Muchas gracias, Salomón. Nos vemos la próxima. Encantado. Hasta luego, amigos de 18 minutos.